¡Tremendo gol de Roli Fernández, señoras y señores! ¡Viene Bolívar al centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Déjame la lanza, que va con Gabriel Valverde, ese golazo! ¡Gol! 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 ¡Tremendo gol de Roli Fernández, señoras y señores! ¡Las cadenas están gozando al Tigre! ¡Gol! 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 Familia Bolivarista, ¿cómo están? Por acá los saluda Roli Fernández una vez más. Quería confirmarles que tenemos pleno acuerdo con el Club Bolívar para formar nuevamente parte de ustedes. Quiero agradecer a Marcelo Claure y su gestión, la verdad, junto al Club. ¡Gol! ¡Gol!